Me valoró Vanessa Martín también, vale. ¿Qué? Es que mis amigos fueron a estar viviéndolo. Están flipando. Hay una... Tengo un listado de cosas con las que... ¿Cuáles? Mis amigos habrán flipado mucho, mucho. Con los Javis, vamos, o sea... O sea, es que justo antes de entrar, no sabes... Bueno, con todo lo de la serie, la obsesión. ¿Qué os dio? Últimamente te están diciendo unas cosas. ¿Eh? Últimamente te están diciendo unas cosas. Jurado, profesores... Te quejarás. Yo me subo a tu carro de afinación. Me he visto un poco feo en los planos. ¿Pero qué va? Es el pelo, eh. ¿Sabes que por un momento pensé que me iban a nominar? Cuando empezó a alargar Carlos o hablar de como una experiencia... Cuando Carlos dijo mi valoración, tú estabas ya más que salvado. Ahí lo pensé, dije, vale. O sea, tal y como valoró, valoró a los dos. Sí. Que también me habló a mí. Pero cuando empezó conmigo, empezó a hablar como de la experiencia que se tiene en Platón, no sé qué, no sé cuánto, se alargó bastante ahí. Y estaba pensando yo, vale, está ahora como una justificación larga para... Pero no. Fue guay. ¿Estás llorando? No. No. Private. No. No. No.